Bueno, tu relación con la Copa Argentina ya es de manera consecutiva cada vez que te toca jugar Copa Argentina, la aprovechás al máximo Bueno, contento obviamente, siempre los goles a los delanteros lo alimentan de confianza así que en lo personal muy contento y bueno, también por haber hecho un partido de 90 minutos hacía un tiempo que ya no lo hacía, así que nada, contento por el rendimiento del equipo y pudimos sacar el partido adelante ¿Por qué eliminaron a Independiente Rivadavia y por qué lo liquidaron en los últimos minutos? Creo que con un poco más de experiencia supimos aguantar ellos tuvieron en el segundo tiempo un par de llegadas de peligro pero nosotros sabíamos que siendo insistentes y pacientes íbamos a poder sentenciar el partido y bueno, pudimos hacerlo y después lo terminamos de liquidar a la última nuevamente la hinchada respondió como el año pasado que vinieron también a La Rioja bueno, impresionante el marco de público La verdad que sí, siempre están, la verdad que están en todo lado los piratas así que agradecerles por haber venido a hacer el aguante, al apoyo siempre nosotros estamos muy agradecidos con ellos y bueno, el equipo está siempre contento por darle una alegría que vuelvan ahora a Córdoba Felices, los que se acercan del interior también a La Rioja así que nada, contento por ellos también, así que agradecerles por el apoyo En 16º se viene otro equipo del ascenso como Claypool y que viene a eliminar a Newells Bueno, nada, como cualquier partido salir a defender esta camiseta que es importante así que nada, tratar de dar lo mejor, con seriedad, con compromiso como siempre lo hemos hecho hasta el día de hoy y desde que me tocó llegar al club, así que nada ahora a disfrutar del vestuario y nada, volver a Córdoba